Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Y le contestó su madre No puede ser hija mía Allí andarás el cobarde Y al lado Juan Rentería No puedo estar encerrada En estas cuatro paredes Llevo mi pistola escuadra Para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si tú quieres Dijo principio la función Una renovación Los hombres con devoción Admiraban a María Una mala intención Se acercó Juan Rentería Y desde Guanajuato Suena bonito Suena negrete ¿Dónde andas María? Se murmuraba en el pueblo Todo el mundo lo decía Que Juan mató a Don Sotero Que era el padre de María Lo que nadió en el potrero Pa' lograr lo que quería Vamos a bailar María Vamos a bailar María Le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Resentí que aquí andarías Por eso vine a matarte Del interior de su bolso Sacó el arma que traía Le destellaban los ojos Por la furia que sentía Y en medio del alboroto Cayó muerto Correntería